¿Qué lo iba a decir? Con esa carita de alta sociedad y tan educadita Me ibas a salir, pero tan maldita Vete a ver si Dios te puede perdonar ¿Qué hicimos mal y cómo lo podemos resolver? Después de tanto tiempo, tantas cosas, tanta vida Después de que tus padres me dijeran es prohibida Para ti que tú no sabes hacer de nada, solo música ¿Qué más gracia hoy día me das de tus desaires? ¿Cuánto falta pa' que me quieras besar? Dame más, quiero más, mucho más, siempre más, cuanto más mejor Que con solo verte el mundo me gira La noche ilumina, mi alma respira Si estás junto a mí Me enciende todo el universo Te juro que mejor lo quiero Cuando estás aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!